Hola, oye, una reflexión que estaba haciendo Que, bueno, no me gusta mucho la televisión No suelo ver la televisión, prácticamente casi nada Entonces veo muchos reportajes, muchos documentales Las televisiones tampoco aquí en España, ¿eh? Tampoco hacen muchos documentales Entonces lo que más utilizo es el canal de YouTube Y una reflexión que estaba haciendo Es que no veo reportajes de Spiders Que sean de españoles Sigo muchos canales, aparte de la moto Lo que más me gusta son los canales de camiones Sigo muchísimos camioneros, camioneros españoles Hay un montón haciendo vídeos Está Manuel, de Orotug, de ahí de Málaga Manuel de Murcia, de Sube que te llevo Está, creo que también el Manuel Ducati De aquí de la zona de Granada Está Rubén, de Alicante Recorriendo Europa en camión Sebastián, de Málaga El de Boguerón Duc Estoy hablando de memoria, ¿eh? Todos estos son los que sigo Luego, ahí sigo dos chicas que son Creo que son rumanas Una chica que es polaca Una chica que es inglesa Una mujer ya, la verdad, que ya es veterana Que es inglesa En fin, que sigo muchos Como me gustan los camiones Sigo muchos reportajes de camiones Sigo algunos de motos Como son los de Club Vickers Que hacen muy buenos reportajes de aquí de Andalucía Castillos, esto, lo otro Carreteras de Andalucía La verdad que es muy bien Y sigo luego los de John y Rita Que son ya de Spiders Pero son americanos Hay otro grupo de americanos Otra pareja de americanos Luego algún vídeo que vea suelto de Spiders No digo que no Y luego otra pareja de australiana Pero no hay ninguno español No hay Spiders De reportajes de Spiders De españoles De otras provincias Haciendo reportajes de su provincia Recorriendo carreteras Mostrando monumentos Sitios emblemáticos Paisajes No los veo Es la reflexión que No sé si es el algoritmo de Youtube Que no me lo pasa Por la razón que sea Que no existe O no sé dónde está la razón Así que es una reflexión que me decía Y un llamamiento A si alguien ve este vídeo A que si tiene enlaces Si tiene alguna sugerencia De dónde puedo conseguirlo Que me lo pase Porque la verdad que me encanta verlo Así que ya veis No paro de ver reportajes Venga Os dejo viendo otra cosa Ahora cuando me tome el café Voy a presentaros A mi ayudante principal Que es el que se dedica más que nada A los montajes de los vídeos Aquí la protagonista es Dulcilicia con la cana Yo me dedico a hacer los rodajes Y ahora luego os presentaré al montador Lo digo por la reflexión que estaba haciendo De que no veo No veo reportajes de De las canas Así de gente de España Que vaya con canas Y quizá lo mejor es porque la gente cree Que es muy difícil el tema El vídeo Y cosas de estas Y la verdad es que Bueno Ahora os presentaré a mi ayudante Y así Podéis ver lo fácil que es Que tomo el café tranquilamente Y pasamos a A empezar a editar un vídeo ¿Vale? Taz Levántate Que vamos a editar un vídeo Vamos a enseñar a A los que Nos siguen por este canal Cómo se edita un vídeo Venga Te espero sentado en la mesa ¿Eh? Bueno Aquí La montadora Taz Es la La encargada De ordenar los planos Y secuencias De una película De forma que El espectador Las vea Tal y como Quiero yo Que soy el director La montadora Que es ella Es la que Supervisiona Las escenas Los planos Más correctos Atendiendo factores Como las interpretaciones Los ritmos Cinematográficos La correcta Puesta en escena El sonido Evitar sorpresas Por lo tanto La La protagonista Es Dulcilicia Con la Canam Taz Es la que Luego Supervisa los vídeos Conmigo Y me indica Donde pueda haber Un error Que escenas Y tal Aunque la decisión Final es mía Y es cuando ya Realizamos el montaje Así que como veis No es difícil Hacer una pequeña Película Un pequeño vídeo De los recorridos Que solemos hacer Los domingos En la moto También es amigo De mi servicio Si hay alguien Que sabe cómo llegar Al lado bueno Del algoritmo De YouTube Es esto Todd de hecho Nos dio 5 ideas De YouTube Que no vas a escuchar En ningún otro video De este tipo Es su último consejo Al que me desconcertó Así que confía en mí Mira estos consejos Y mejor que sea en orden Si quieres que tu pequeño canal Se convierta en uno grande No es más